El departamento de Concepción refleja en el dolor que vive actualmente la zona norte del país, el sacrificio de su gente y además estos jóvenes repudian enérgicamente el actuar del EPP. A lo largo de estos años hemos visto como el miedo y el temor fueron creciendo como una gran maleza en todo el departamento de Concepción por la presencia de un grupo mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo. Pero me pregunto, ¿ellos son el ejército del pueblo paraguayo? ¿Quién les dio la atribución de llamarse así? Yo no, ni vos, ni ella, ni él, ni nadie. Vinieron a corromper la paz de mi departamento, lograron que como concepcionero que soy me tilden de EPP. ¿Y saben qué? Yo no soy EPP. Concepción no es el EPP. Este departamento es cuna de gente trabajadora, gente luchadora, que a pesar de todas las injusticias, porque sí señores, vivimos muchas injusticias, seguimos adelante. Somos el campesino que se levanta temprano a trabajar en su chacra, con la esperanza de que algún día los precios de sus productos sean justos. Somos el pequeño José quien recorre 15 kilómetros para ir a la escuelita rural y buscar un mejor futuro. Somos la madre desesperada que tiene que llevar a su hijo enfermo desde Vallemí hasta el Hospital Regional de Concepción. Y todos sabemos que es una travesía que ni el más aventurero quisiera realizar. Somos los hijos de los policías y peones que murieron en manos de unos locos que juegan a ser guerrilleros con una ideología contradictoria. Somos la familia de Arlan, pidiendo todas las noches a Dios que pueda volver a su hogar. Ahora el EPP no está acorralado por la policía, ni por los militares, ni por el propio gobierno. Están acorralados por el pueblo. Un pueblo que está cansado y harto de ustedes. Un pueblo que solo quiere vivir en paz. Un pueblo que dice fuera del EPP. El verdadero ejército del pueblo paraguayo somos nosotros. Y ustedes no son el pueblo. Son un grupo delictivo que infunde el miedo a los míos. Pero yo digo basta, y los míos dicen basta. Esto tiene que acabar. Fuera del EPP. Que viva la gente luchadora de Concepción. Y por sobre todo, que viva mi querido Paraguay.